Alrededor de 70 elementos de las diversas corporaciones de emergencia llevaron a cabo un taller impartido por el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, SUEG, con el objetivo de que se conozcan las técnicas y conocimientos en la recepción del helicóptero cuando llegue alguna unidad para traslado de paciente. Así lo dio a conocer Luis Manuel Martínez Acosta, coordinador operativo de SUEG. Puedan ellos tener los conocimientos para la recepción del helicóptero, para cuando llega a sus unidades para el traslado de algún paciente, así como la preparación del paciente para poderlo abordar al helicóptero de manera segura. Cabe destacar que este taller regional se realiza constantemente en diversos municipios, además de que hay elementos de otros municipios invitados como Cortazar, Apacio El Alto, El Grande, entre otros. La finalidad es compartir conocimientos. Sí, mira, procuramos hacer estos talleres de manera regional en los lugares donde se encuentran los módulos del Sistema de Urgencias. Finalmente, el coordinador indicó que el Sistema de Urgencias es destinado para el traslado de pacientes prehospitalarios. Sin embargo, de haber unidades disponibles y si algún cuerpo de emergencia lo necesita, se le brinda el apoyo. Si la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta local, con todo gusto apoyamos la atención de la emergencia. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.